¡Cata! 9 de agosto, cumplimos, estamos, lo de InsurTech es excelente, gracias a la gente, vamos a hacer rápido el programa y vamos a decir de todo, ojo, quedate los 4 o 5 minutos que explota todo, resoluciones 580 CSI Insure Europe, aseguradora admitida, latinoamerican seguro autorizada, rama caída, no, rama robo y riesgos similares, seguro de protección tinteral contra robo, rrezo 583, 2022, experta, aumento de capital social, rrezo 584, SN Broker, una nueva sociedad productora y felicitaciones, muy buen, che, bla, dale, dale con todo, vamos fuerte, vamos a buscar productora nuevo, no le vayamos a robar al de al lado, anda a buscar asegurador, hacía algo, usen la cabeza, usen la cabeza, anda a buscar, no tenés seguro, tenés un descuento, ahí está, se lo dije un día sábado, así es buena idea, ni pelota, no, no, acá, acá les saca, lo dijo Horacio Grosso, ex CEO de la Buenos Aires, los aseguradores son todos ladrillos, lo dijo, me lo dijo a mí, había al lado, no tiene ni ideas, evaluación de activos, vamos hasta, acá otro tema más, composición, tema, evaluación de activos, tarea para la oficina, no tarea para el hogar, vimos el evento de APAS, Bordenheimer y la Forcade, ¿hablaban en chino mandarín o en un modelo idioma asesor integral de seguros? Pregunto, lo vimos todo, después lo vamos a analizar, ¿cuántos PAS actualizan todo lo asegurado? Todo lo asegurado, el celular, la que ya se, voy a decir, hablar de esas pelotudeces no me importa, ojo, empezá a importarte, empezá a preocuparte, 10%, 20% o 30% del total de productores o menos actualizan sumas aseguradas, no se dan cuenta que eso es aumenta la, no te das cuenta que al aumentar el salario aumenta la alícuota y aumenta tu comisión, sí, te das cuenta, esto es lo mismo, es cabeza de termo, entenderlo fácil, bueno, a la gente que estaba, ya estuvo reunido con toda la gente de pro, los 35 empleados que quedan, listo el pollo, cocinada la gallina, es un famoso dicho, o pasta cuchinata, notable a cargo de la RT, guarda con eso, alguien que estuvo en una top, en una top, una top, 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 y más, plata sobra y ahora sumar primas, así que estaríamos solucionado el tema, ya acabo, ya está, así que el que me avisó, después le voy a mandar saludos a todos mañana, pero hoy estoy, estoy a full, bueno, vamos al otro tema que es el dedo en la llaga o el dedo en el tuje, bien, Día Internacional de Pueblos Indígenas, ¿quién le da bola a esto? a diversidad, a violencia, a la paridad de género, a todos los demás, mujeres, no le dan bola, hacen los eventos como lo dije en el programa anterior, no le dan bola, a esto decir, dale algo, sacame una foto, ya está, olvidate, no nos importa, pueblos indígenas, no, 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 olvidate, te digo, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto, así que saludá, si tenés algún pueblo indígena, saludá a algún conocido indígena, o tenés tu novio, tu novio, algún familiar, reconocelo, saludá, pero decirle, el Estado no le importa, no le importa nada, Gaman, muy bien, Gaman, Grupo Gaman, este es el que había mandado la gente, te acordás, en plena vacunación, lo mandó al Pfizer, a los que ganaban menos, que tenían escasos recursos, todo lo mandó a Miami, una cosa de loco, lo mandó y compró el 30% ahora del paquete accionario y la acción de oro de Sembla, 30% del paquete accionario y la acción de oro, todo, digamos, institución líder en medicina, a ver, la teníamos nosotros en las compañías de ART, brinda servicios a más de 2.200 empresas y instituciones y ahí la hace el seguro y le saca a todos los demás, ¿cuál es la idea que dice acá Gustavo Filch de Sembla? El objetivo es sumarnos al proyecto estratégico del grupo, ser pioneros en el asesoramiento integral de riesgos, exactamente, y Manganaro que dice, junto con el reciente adquisición, el grupo avanza en la consideración del plan estratégico de ser asesores integrales de riesgos, el productor tiene que saberlo, asesor integral de riesgos, todos los riesgos, todos los riesgos, asegurar todo, actualizar sumas, asegurarle todo, meterte en la casa del asegurado y asegurarle todo, el asegurado va a estar contento, no va a estar molesto, es como cuando viene un plomero a tu casa y te dice, ya te arreglé todo esto, ya está, ¿querés que te revise el baño? No, creo que está todo bien, no, pedile que te lo revise, haced un análisis integral, exhalé, como cuando vas al médico y todo lo demás. Bien, se los expliqué todo bien, les di la información, les di las noticias, como tenía que hacer, ya le hablé del tema del verso al pinkwashing y el greenwashing que tiene que ver con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por último te leo esto, agarrate, agarrate el tuje y los testículos. El ratio de solvencia es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago, sus deudas, es decir, lo que determina este ratio es si una empresa tendría activos suficientes como para pagar todas sus deudas u obligaciones de pago en un momento dado, ¿sí? En seguros, siniestros, siniestros asegurados y terceros, mediaciones, sentencias, todas las peloturas. En caso de que sea un número por debajo de uno, el pasivo exigible es mayor que la totalidad del activo y en consecuencia el patrimonio neto es negativo. Cabeza de termo, no existe el patrimonio neto negativo, no tenés patrimonio, es así. Si el resultado es mayor que uno, la empresa cuenta con un activo suficiente como para satisfacer todas sus deudas. El tema es qué activos, ¿ok? Te expliqué todo, te conté todo, te dije los insultes del día de ayer, un fenómeno, te aclaré mañana, programa de mañana del día 10 y hacemos el programa de indicadores. Te leímos el ratio de solvencia porque vamos a estar con todos los demás programas, ¿ok? Nos estamos viendo.